Dígame Dígame No sé si te he dejado a ti un mensaje en el contestador o ha sido a tu hermana, no lo sé, te cuento Esta mañana, escúchame un momento Yo creo que estás equivocado, no sé, vamos a ver, está llamando a una empresa que no tiene nada que ver con esos temas Tenéis posibilidad vosotros mañana, si Florentino va a primera hora, te lo cuento Dime, dime Paco, dime Pero que no soy Paco Soy José, soy José el asesor de Florentino Perdona, me parece que estás equivocado totalmente Pero escúchame, que yo no tengo nada que ver ni con Florentino ni con Raúl, ni con nada O sea que esto es una empresa totalmente ajena a esos temas Si a mí me ha dicho Conchi, a mí me ha dicho Conchi Dicen, no hace falta tampoco que vengáis todos porque teníamos una reunión esta tarde Bueno, pero escúchame, ¿me quieres escuchar? Dime, dime, Paco, dime Vale, con Paco, que no soy Paco O sea, no soy Paco Y creo que estás equivocado con el teléfono Ya, no, no, pero si escúchame Dime, dime, dime ¿Estás llamando a un teléfono que creo que te has equivocado? No, pero si yo le llamé ayer, si me lo dio mal el teléfono a mí, como se está esperando casi toda la tarde Bueno, vamos a ver, vamos a ver O sea, que creo que te has equivocado el teléfono No, 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 lo que pasa es que te voy a decir otra cosa Le he comentado lo siguiente Digo, mira, Raúl, yo no quiero escuchar Dime, dime, Paco, dime Si yo te escucho es lo que pasa Que no soy Paco, te has equivocado el teléfono O sea, ¿a qué teléfono estás llamando? Escucha, otra cosa que te voy a comentar Dime, dime, Paco, dime Joder, con Paco Vamos a ver, pero me quieres escuchar lo que digo Dime, dime, pero si te estoy escuchando ¿Pero tú quién eres? José Luis ¿José Luis? No, José Luis y José Los notarios que llevamos lo del Real Madrid Vaya, te lo ha hecho Oye, una cosa que te quiero No, te cuento Llama No, escúchame, que no me cuentes más historias, anda Que no cuesta más el tiempo ni tú ni yo Escucha, otra cosa, suelte, vente ¿Qué vas a comer hoy? ¿Eh? Hoy, ¿qué vas a comer? Venga, vale, que te tomes algo, anda ¿Eh? Que te tomes algo Ya, pero ¿qué vais a comer? ¿Vais a comer fuera o no? Sí, te tomo una cervecita y un cervecito o algo Pero para eso te digo que si vas a comer con Paco, tú Que sí, sí, voy a comer con Paco, sí Vale, pues entonces nos vemos de otra manera Yo con Raúl de otra manera le llamo Vale, pues escúchame, que luego a las dos y media nos vemos ¿Qué vas a comer?